¡Suscríbete! 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 Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a sentir amor del buen y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira di que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no sé del dolor que triunfé en tu amor y que nunca hay llorar de un mundo raro y que no te hagan que no te hagan que no te hagan y que no te hagan La Biblia 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 La Biblia